Saludamos a esta hora a un viejo amigo que a los tiempos, tiempos, tiempos vamos a hablar a través del micrófono. No lo habíamos hecho, no lo hemos hecho personalmente hace muchos años. Se nos fue al exterior, se nos perdió, ha regresado, gran y brillante profesional. Me refiero al señor economista Roberto Salas. Bienvenido, estimado Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos para el servicio. Bueno, originalmente el presidente Guillermo Lazo le dijo a Roberto Salas, ven, ayúdame en el Ministerio de Energía. Y cosas por ahí que no calzaron, hay que esperar. Y ahora ha creado el presidente una subsecretaría para emprender esa gran aspiración que los ecuatorianos y particularmente el gobierno aspira que venga a la inversión extranjera, a los distintos sectores productivos que tiene el Ecuador. Y lo ha nombrado al economista Roberto Salas, subsecretario técnico de estas asociaciones que fue creada una ley, que es la pública y privada. En ese orden, Roberto, ¿cuál es la hoja de ruta que se ha planteado el economista Roberto Salas a fin de que el Ecuador por fin logre ser un país atractivo para la inversión, no solamente nacional, local, nacional, sino extranjera? Bienvenido. Muchas gracias, Cleber. Me ha venido un gran placer volvernos a encontrar, igual también con el licenciado Escobar, que nos acompaña, y toda la audiencia, que creo es fundamental determinar cuál es el rol de las asociaciones públicas privadas para el cual el presidente ha tenido la iniciativa de crear esta secretaría técnica para poder fundamentalmente viabilizar la inversión en procura de dos grandes objetivos. de apoyar el crecimiento del país mientras transitamos hacia una economía más sana, sobre todo de equilibrio fiscal, y lo más importante es crear empleo a través de este crecimiento y estas inversiones. como todos sabemos, hay inversiones privadas que realiza el sector privado para sus negocios privados de satisfacer necesidades de la población para poder establecer de la población local o mundial. Hoy en día las exportaciones también son parte de un esquema proactivo y productivo de un sector privado efectivo que conoce y sabe cómo implementar las cosas. Y segundo, la inversión pública, que la inversión pública está determinada para la viabilización de infraestructura y servicios públicos que tanto necesita la ciudadanía de manera urgente. Y el tema es que cuando existe un objetivo, que al 2025 las cuentas fiscales tienen que ir hacia un equilibrio, es fundamental no solamente aumentar los ingresos del Estado, sino también hacer mucho más eficiente su gasto corriente y también su gasto de inversión. En este gasto de inversión, cuando para poder lograr eso es necesario racionalizarlo, alguien tiene que sustituir al Estado para que los proyectos de infraestructura y de servicios públicos no se posterguen o no se hagan. Y por lo tanto, ahí hay una invitación importante a la inversión privada, local o extranjera, para que pueda participar de una forma ordenada, de una forma conveniente para los intereses del Estado y obviamente estableciendo un esquema de trabajo en el cual se permita que estos proyectos logren cumplir su objetivo final, que es fundamentalmente viabilizar este tipo de inversiones en beneficio de la ciudadanía. La hoja de ruta específica, Cleber, es importante señalar que estas iniciativas no son nuevas en el mundo. El Ecuador empezó con esto ya desde las concesiones viales, que ya tienen algún tiempo, y hay algunas concesiones realizadas. Y a partir del 2015 se estableció una ley de asociaciones públicas privadas, la ley de incentivos, y a partir del 2020 se estableció un reglamento bastante más robusto de lo que había antes en los tiempos anteriores. Sin embargo, en los últimos cuatro años no han habido nuevas iniciativas. Y es por eso que lo que necesitamos como estrella polar dentro de esta hoja de ruta es refundar este tipo de modalidad de inversión pública estableciendo fundamentalmente tres elementos. El primero es el de mejorar de manera importante la institucionalidad que va a ejecutar este tiempo, generando los procesos, generando los objetivos, generando los portafolios de proyectos en los cuales es importante priorizarlos, y obviamente con las competencias técnicas de un personal calificado, con las herramientas para que haga que las cosas ocurran. Esa es la parte institucional. El segundo elemento es un elemento regulatorio. El Ecuador tiene una gran oportunidad de mejorar de manera importante su esquema regulatorio sobre el cual se ejecuta la institucionalidad. Y un tercer punto, no menos importante, es la capacidad de lograr resultados. Es decir, la capacidad de organizar una priorización, una planificación de largo plazo de la infraestructura que necesita el país, una priorización ordenada, y luego mecanismos de ejecución que permitan que estos proyectos no se queden en promesas, sino que efectivamente se conformen ideas en proyectos, proyectos en contratos y contratos en obras en beneficio de la ciudadanía. Siete horas cuarenta y nueve minutos de la mañana en Ecuador Continental, dialogando con el economista Roberto Salas, el subsecretario de Organizaciones Públicas Privadas acá en el Ecuador. Muy, muy, muy bien explicada la hoja de ruta y el fondo de todo esto es un gran objetivo, hacer una gran estructura para lograr los objetivos deseados. En esa hoja de ruta, Roberto, ¿cuál es la expectativa que se ha creado el gobierno, el Ecuador, y particularmente Roberto Salas, ahora que está con esta gran responsabilidad, ante la presencia, según el Ministro de la Producción, de Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, el doctor Julio José Prado, que nos dijo que habían llegado al Ecuador aproximadamente 17 aviones privados, con más de 50 inversionistas, y que como es el dominio público, llegaron a Canoelé y se reunieron con el presidente y todas sus autoridades o colaboradores, debo entender que ahí estuvo también Roberto Salas. Entonces, ¿cuál es la expectativa que nos podemos crear ante esa presencia de inversionistas que vinieron a ver qué es lo que ofrece el Ecuador en los distintos sectores productivos y cómo ellos pueden colocar sus dineros en calidad de inversión? El punto de partida del gran evento de Más Mundo en Ecuador y Más Ecuador en el Mundo, que fue el gran evento de inversionistas que se hizo entre el 18 y 19 de noviembre, empezó justamente con una reunión con alrededor de 45, 46 directores ejecutivos de empresas, todas multinacionales, en las cuales se les presentó una gran apertura y bienvenida para poder establecer una participación en el proyecto del gobierno respecto a concretizar obras de infraestructura y servicios públicos para los próximos años. La recepción de este punto de partida fue muy importante. Sin embargo, lo que ocurrió, efectivamente, el 18 y 19 superó las expectativas que nosotros teníamos porque llegaron presencialmente más de 700 representantes de empresas, de los cuales más de 400 eran de países extranjeros, representando alrededor de 56 países distintos, motivados fundamentalmente por el gran momento que existe en el Ecuador y la gran expectativa de poder conocer más a fondo cuáles son las oportunidades. Y en ese sentido, hubo un gran acierto en el diseño de este foro de poder no solamente establecer 13 paneles en los cuales, al más alto nivel, entre ministros de Estado y expertos en cada uno de los sectores, se explicó cuál es la oportunidad que existe en el Ecuador en cada uno de estos sectores, sino que también se estableció una apertura hacia un anuncio respecto a los 50 proyectos iniciales que el Ecuador estaría dispuesto a establecer unas asociaciones públicas-privadas para hacerlos viables en un futuro cercano. Estos 50 proyectos son 46 proyectos entre asociaciones públicas-privadas, concesiones y otros mecanismos que existen en este tipo de inversión pública con lo que se llama la gestión delegada, gestión delegada a un socio privado. Y los otros cuatro son iniciativas más bien de colaboración o de inversión privada directamente o un par de ellas más de oportunidades de desinversión. Y en ese sentido se presentó un portafolio de 30.833 millones de dólares entre CAPEX o necesidades de inversión y de gastos operacionales. De tal manera que con esta información las empresas podrían iniciar conversaciones si es que no las habían tenido antes o profundizar conversaciones para poder ir concretando no solamente expectativas sino declaraciones o intenciones de interés en participar en uno u otro proyecto específico. Qué buena cosa. 7.54 mi compañero licenciado Jorge Alberto Escobar de Mendieta se incorpora a este diálogo con usted mi querido economista Roberto Salas. ¿Cómo le va economista? Un gusto saludarlo. Bienvenido a Contrapunto. Un poco para detallar cuáles serían los sectores interesados para estas 50 posibilidades que usted nos ha indicado en sus diferentes categorizaciones o secciones porque sin duda hay mucha expectativa en torno a las inversiones hay incluso en el texto vigente de la reforma tributaria un incentivo en el pago del impuesto anual de las empresas con una disminución de tres puntos se ha dicho es decir prácticamente pagarían el 22% nada más esas nuevas inversiones ¿cuáles son esos sectores que estarían interesados en qué áreas específicamente? Las oportunidades más importantes están alineadas con los objetivos que el gobierno ha trazado con bastante claridad no solamente a cada uno de los ministerios sino inclusive a cada uno de los funcionarios responsables de estas carteras y me incluyo en uno de ellos en uno que corresponde a la secretaría de de APP como se dice en los siglas de de las asociaciones públicas privadas y de gestión delegada y básicamente algo que ocurre en casi todos los países es que hay cuatro sectores que normalmente tienen entre el 70 y 75% de estas oportunidades y estos sectores son fundamentalmente hidrocarburos que responde a la necesidad y al objetivo que el gobierno ha establecido de aumentar la producción petrolera la eficiencia en la producción y también en darle más énfasis a una transición donde el gas natural debería ser o debe ser uno de los protagonistas el otro sector importante es el eléctrico sobre todo en los proyectos de generación eléctrica pensando en 15 a 20 años desde ahora y de acuerdo a las previsiones de crecimiento de algunos sectores que van a ser muy demandantes de nueva energía sobre todo después de 7 8 o 10 años que por lo tanto hay que comenzar esos proyectos ahora el tercero es la minería que ya viene con una con una inercia importante que hay una 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 expectativa de que esta no solo se consolide sino que se acelere en la medida de que van saliendo proyectos y eso anime a que otras generaciones de proyectos puedan incorporarse o pueden acelerarse en los próximos 3, 4 a 10 años para establecer los objetivos que hay en el sector minero de llevarlo hacia niveles de 7.000 8.000 millones de dólares de exportaciones cuando en este año se está previendo alrededor de 1.600 millones de exportaciones entonces todo eso requiere inversiones muy importantes el cuarto sector es el de la infraestructura sobre todo la infraestructura la infraestructura vial y de transporte fundamentalmente incorporando ahí el tema del quinto puente de Guayaquil el tema del tren multipropósito sobre todo para movilización de pasajeros y de carga y logística que viene que cruza casi casi tres cuartos del Ecuador desde el norte hasta hasta los puertos acá de 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 Guayas y por otro lado estos cuatro sectores normalmente representan y también en el caso del Ecuador un 75% de los valores que yo mencioné ahora algo muy importante en el portafolio es de que aparte de estos cuatro sectores hay otros cinco sectores en los cuales también han incorporado proyectos como el caso de la vivienda para vivienda de interés social vivienda de interés público y también el tema de salud que es algo que tan evidenciado ha quedado sobre todo después de esta última crisis de la necesidad no solamente de recuperar sino también de construir nueva infraestructura de hospitales en todo el país y por otro lado mejorar los servicios mejorar los servicios médicos sobre todo del abastecimiento de de fármacos y entre otros proyectos que también existen en otros sectores que son más pequeños pero no por eso menos importantes para el bienestar de los de los ciudadanos ahora economista según Eduardo Egas de Corpey con él conversamos esta semana hubo cambios en el texto que hoy está en vigencia en materia tributaria sobre los incentivos para las sedes lo que antes era conocido como zonas francas esto usted lo puede confirmar en efecto ha habido algún cambio sobre esa materia se lo pregunto porque está atado aquello a las asociaciones público-privadas y a las nuevas inversiones sí el Ecuador tiene una el gobierno tiene una premisa en ese sentido y es de que a las iniciativas incluyendo a sedes u otras u otras iniciativas de inversión que ya se venían haciendo y que estaban obviamente hoy en proceso de consolidación estos cambios o estos ajustes a en los temas tributarios no les afecten de tal manera de poder asegurar su continuidad y su seguridad en cuanto a lo que a sus contratos originales o los contratos que ya estaban en en proceso lo que sí se está estableciendo es de que se cambie desde un esquema de incentivos eminentemente tributarios a la inversión que se incorporen otros tipos de incentivos como por ejemplo la seguridad jurídica como por ejemplo la reducción del costo de capital para los para los inversionistas como por ejemplo la incorporación de nuevos sectores para que la inversión privada tenga oportunidad de contribuir al desarrollo económico de la infraestructura y de los servicios del país entonces y hay otro elemento importante que es el mejoramiento de la planificación del Estado para que el inversionista privado tenga más claridad respecto a en qué proyectos públicos puede participar eso es algo que es muy importante para que los esfuerzos que hace el sector empresarial para poder participar en este esquema no se diluyan en iniciativas que no están priorizadas o que no están todavía dentro de un esquema de planificación del Estado y que hace los procesos para el inversionista mucho más engorrosos que cuando ya hay una iniciativa que está dentro de cierta priorización y de cierta estrategia por decirlo de alguna forma priorizada para el mediano o largo plazo no nos olvidemos también licenciados de que aquí hay algo importante las inversiones que me estoy refiriendo sobre todo en las que participan las APPs o las asociaciones públicas privadas son inversiones de largo plazo y las inversiones de largo plazo requieren además de esto que acabo de mencionar requieren de cierta entorno del clima económico y del equilibrio macroeconómico lo más estable posible y no tener cuentas en déficit sobre todo las cuentas fiscales porque eso en definitiva elimina las seguridades y las expectativas de largo plazo generando problemas en la gestión de los proyectos entonces esta reforma a la que se refiere justamente va en ese sentido de eliminar un esquema que probablemente es uno de los principales uno de los principales problemas de los inversionistas de largo plazo que es la inestabilidad fiscal y las cuentas fiscales no resueltas y déficit crónico que afectan obviamente al riesgo país afectan al costo de capital y obviamente afectan a los proyectos a largo plazo El economista Roberto Sala Secretario Técnico de Asociaciones Público-Privadas y Gestión Delegada está aquí en Contrapunto Economista Quizás Roberto se escapó en esta información sectores como el agro yo debo entender que los inversionistas o posibles inversionistas acá en el Ecuador que llegaron también deben de haberse interesado en el sector agropecuario o agroindustrial y por qué no decir también en el sector turismo recordemos que el Ecuador pues con toda esta diversidad que tenemos dentro de la naturaleza estoy seguro que los inversionistas o quienes quieren acá apostar en Ecuador definitivamente tienen que haberse interesado Roberto Efectivamente en la parte del sector turismo hubo un panel exclusivo para el tema de turismo y se presentaron también algunas oportunidades dentro del portafolio que mencionaba en el caso de la agroexportación es un esquema que fue mucho más dinámico en las ruedas de negocios dentro de esta cumbre de inversionista entre privados para poder no solamente conocer de proyectos sino también de intercambiar entre ellos sus propias expectativas e intereses de coparticipación o de participación o de inversión en proyectos en ese sector si creo y tomo y tomo esa observación Cleber en el sentido de que es importante para que el Estado priorice también proyectos en este sentido que sobre que tienda a generar plataformas que ayuden a los productores agropecuarios para que puedan producir mejor y más de forma más competitiva como por ejemplo los temas de fertilizantes por ejemplo hay algunas propuestas que vinieron en este sentido de localizar en el Ecuador inversiones de fertilizantes fundamentalmente de Uria dado las circunstancias globales que hay hoy en día en ese sector y obviamente que probablemente se van a mantener en los próximos años se crearon estas conversaciones estas estas intenciones y creo que vale la pena profundizarlo y lo vamos a hacer y ojalá Roberto alguien se interese ¿no? en una petroquímica acá en el Ecuador es importantísimo citaste en estos momentos la Uria y nosotros tranquilamente podríamos producir la Uria tenemos la materia prima y bueno Irán en su momento nos ofreció Uria pero Irán no está dentro de la lista de los países que se puede hoy comercializar o llegar a acuerdos económicos por su situación evidentemente política con Estados Unidos y bueno ese es otro cantar pero en todo caso Roberto quiero decirle lo mejor o el mejor de los éxitos en esta apuesta que hace el gobierno del señor Guillermo Lazo Mendoza esto es de que vengan capitales frescos y como yo razón cuando tenemos un esquema monetario que es la dolarización donde nosotros no podemos emitir sino traer creer que lo que más necesitamos es que ingresen nuevos nuevas cantidades de dólares para que refresquen la economía y no haya un círculo vicioso como el que hemos vivido en los últimos años Roberto un abrazo y nos vemos con la despedida muchísimas gracias y hay que convertir las expectativas en tendencia y la tendencia en el nuevo estándar que un inversionista se interesa en el Ecuador en beneficio de las obras y de las oportunidades que existen para la ciudadanía así que muy empeñados en eso muchísimas gracias éxito chao